José Joachín, concejal electo para el periodo 2016-2020, en la Corporación Municipal de San Pedro Sagatepeques, ante la dificultad legal que tiene para asumir en el cargo, por estricto respeto a las leyes, ética y respeto al pueblo, decidió renunciar del cargo. Yo ya renuncié del cargo, yo he exigido de manera que las cosas se hagan correctas, yo no he negado que he sido contratista del Estado, pero en este momento no hay ningún vínculo más que una fianza de sostenimiento de oferta, que es la que me tiene el no poder optar al cargo. La fianza dice que son 18 meses, estoy vinculado a ella, pero no estoy ejecutando ningún proyecto, estoy saldado con mis proyectos, no tengo ningún compromiso. Aunque la asesoría de su abogado indicó que podría retomar su puesto en 14 meses, pero sería antiético. Incluso veíamos la parte legal y me decían que podía yo regresar en 14 meses en lo que pasaba a la fianza y poder volver a tomar el cargo. Pero yo no veo que eso sea honesto, las cosas deben de hacerse correctas, no puedo cuestionar el actuar de llegar, de tomar posesión y pedir permiso y me voy, y resulta que yo sigo haciendo lo mismo, entonces no estamos nosotros dando una muestra de honestidad, de capacidad en el proceso municipal. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es destapar realmente todas esas circunstancias que existen y que también nosotros estemos sabidos que la municipalidad no es nuestra. Reportan para 4 News, Luis Fuentes y Erick Sifuentes.